La Kirikina es la isla donde está la escuela de grumetes, que tiene una larga historia de episodios represivos. El 73 no fue el único. Yo aquí fui salvajemente torturado. Me amarraron las manos y me colgaron. Era como ver un pequeño campo de concentración nazi. Negarle la posibilidad a la familia, a esas madres, a esas hermanas como tú, como tú, de enterrar a tu hermano, es de una bestialidad y de una ferocidad, que aplasta toda la civilización. Esto es encontrar a mi hermano, en realidad. Soñé años con hacer esto, con encontrarlo. Aquí fue torturado mi padre. Yo estaba con mi hija, que tenía nueve meses, y aquí estaba lleno de vino. Agentes de la dina, siniestro, no se lo había nadie. Gracias. 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 Gracias.